El viejo edificio El viejo edificio Su nombre es Nicole Horn. Ella era la figura clave del proyecto Valhalla. Cuando la financiación se espació, ella sencillamente rehusó dejarlo. Sabía exactamente lo que tenía entre manos. Nicole Horn es la presidenta de la corporación Aesir. Tiene la mitad de la ciudad en su bolsillo. Esto debe mantenerse bajo secreto. Si intenta hacerlo público, negaremos cualquier conocimiento al respecto. Necesitamos que la elimine. Después podremos protegerle. Hacer que se retiren todos los cargos. Esa era la entrada para que los asesinos irrumpieran dentro. Era un espectáculo impresionante, pero decidí dejarlo pronto de todos modos. Solo tenía un piso de altura. Afortunadamente para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Uno de los monitores mostraba lo que quedaba del círculo interior. En la pantalla, el así llamado cadáver de Alfred Buden se levantó, despertando milagrosamente de su sucia siesta con aspecto satisfecho entre sus compañeros muertos. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. No sabía cómo lo había amañado, pero era un modo muy púlculo de librarse de todas sus promesas. Casi todo lo que había dicho encajaba bien para ser un montón de mierda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La policía de New York está en instancia... ¿Qué responde a los que dicen que él está prestando un servicio que se le debía a la ciudad hacía tiempo? Esta cruzada sin sentido ha ido demasiado lejos. Está fuera de control. Debe detenerse. Será detenido. Ese era el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York. Hay una cinta de vídeo sobre la mesa. Nicole Horne había chantajeado al círculo interno para que guardase silencio. La cinta contenía una nota de extorsión escrita en un trozo de papel caro. Recuerdo a Candy Down grabando a sus clientes en acción, vendiendo las cintas al mejor postor. Estaba seguro de que el sexo enloquecedor no era el peor pecado de Alfred Buden. Pero presentía que cuando todo esto acabase cualquier garantía sería útil. Buden me había dejado un regalo. Buden se había ocupado de la misión con precisión militar. Las zonas críticas de la corporación AISIR estaban en rojo. La oficina de la presidenta estaba en lo alto del edificio, debajo de la suite de su ático. Los ascensores estaban controlados por un ordenador, parte del marco principal situado bajo tierra. El rascacielos estaba tan sellado como una fortaleza de ciencia ficción. Nada parece detener la marcha triunfal de la corporación AISIR. Increíblemente los valores siguen disparándose y los expertos ven un peligro en el éxito de la compañía. Algunos han llegado a decir que la corporación AISIR está a punto de convertirse en un monopolio mayor de lo que fue nunca Microsoft. AISIR 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.